¡Suscríbete al canal! 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 Semana, ven y que pase El que pases el video a Franco Saludos también a Daniel A Daniel Aleh, también le mando saludos Y a Luis Lemus, también le mando saludos Que no cree que le iba a mandar saludos a él Saludos también a Alex Segura Caballos A Franco Juárez A Jan M. Crespo A Ronald Tavera A Carlos Enrique Cabrillo Velasquez, Juan Pablo Peñar A Brandon Tapia A Eric Campacheco, ya te mando saludos También a Víctor Ahumada, a Diego Flores A López Ramírez, Juan A Nelson Dino, que dice menos 800 Ya creo que entienden la referencia A eso A Juancho Lechuga, que nos puso este if Nos invocó Al puto Exodia el chico Nos invocó a Exodia Estamos muertos También le saluda a Exodia Manifiestate, que me acuerdo de ello Gracias a este A este comentario También sigamos bajando Chicos, el video es muy largo A David Enriquez, a Vareño Ábalos, a Kaiser Batrou Dice saludos como el buen Francisco Kaiser Bueno, Francisco Kaiser, te llevaste un saludito A Héctor M. Uribe Mario López Esteban Carrasco Fuentes Alejandro Landares Contreras Josué Espinosa Rafa Sábalo Camero A David Rafael Martínez A Sebastián Julio Cifuentes Saludador a Raimi 2 Mi sensual perrito Su perrito es muy sensual, hermano Muchos saludos a ese perrito, hermano Es demasiado virigido ese perrito A Brian Pascuzzi A Ayoha A Yo Magles Burgoa A Jonathan Cabrera Jesús David Sánchez Alcón Pablo de Mileto De Alex González Alec González Alfredo Briceño Leopardo Montero Luis Enrique Santiago Jiménez A Tomás José Muñoz Gómez Un saludo a mí Y a Bruno Díaz El tramposo Bruno Díaz ¿Por qué eres tan tramposo? Aquí Tomás Nos dice que eres un pinche tramposito ¿Por qué? Dinos en los comentarios ¿Por qué? Jared Vignola Luis Camilo García Yo quiero un saludo también Del Tío Darkros Jorge Martínez Gabriel Sales Mendoza Saludo a Tío Darkros Te he sido hace mucho Y nunca más saludó Aquí tienes tu saludo Perrito Aquí tienes Perdóname si no saludo En todos los videos A la gente que comenta Porque se me olvidan Estos pozos Para esto Para que no se me olviden Ok Dice David Morales De Largue También le mando saludos Perdón Ahí A A Dios Navarro A Miguel Ángel López O sea Están Arias Abarca Miguel Ángel López A José Manuel Reynoso Les mando también Saludos a José Moya Cruz A Aurel Sánchez A Juan Alberto Mejía Sánchez Jesús Omar Brian Acosta Rebeca Velásquez Mike Navas Andrés Bermúdez Luis Camilo Garcías Lex Millal Coy Isaac Abril Dayana Ventoli Dica Dicait David Esteban Rafa Aranas Javier González Ibarra También le mando saludos A Juan A Sebastián Rubio Arias Que le comentó Xavi López Usted no merece saludos Por jugar con Trixer Ya Yo no sabía ese dato Pues chicos Ya Ahí se ganó el saludo De pasadita Ya Anotame un saludo Dice Dorian Lima Tío Till Sanz Luis Mendoza Y Gris Uribe Aún no acabo chicos Aún no acabo Y perdonen que no mire a la cámara Es que tengo que leer los lombres Y no me los sé Todos Ok Quedé en Gris Uribe Lucas Gómez Ignacio Gutiérrez A Everito A Gullis Le mando también A Felipe Lucero Muñoz Que es un amigo personal mío Le mando muchos saludos Muchos cariños también A Jordan Esquivel Tras la viña Que no es muy amigo mío Pero me cae súper súper bien La verdad Es que no lo conozco mucho No es que no No quiere que sea mi amigo Rodrigo Rodrigo Álvarez Mark Lainez Uciel Tapia Jere Oliver Brandon Step Monticec Que no debería mandar saludos Porque juega monarca No sé Edgar Aquí está Edgar Alcorre Miguel Perdón Marco Antonio Madrejo Villa Salud Rafael Nicolás Kevin Acosta Diomarli Boyas Ricardo Rivera Jefferson Vela Christopher Rodríguez Un saludo Desde Ecuador Nos manda Un saludo A Ecuador Bonito hermoso país Diego Andrés Roa Javier Francisco Poblete Poblete Franco Levalille Edithson Salida Sánchez Elian Castillo Samuel Pérez Ventran Saúl Cruz Demian Villanueva César Águila A Kevin Benítez A Saúl Esquil Álvarez Barcenas Jesús Entermech Vicente Urzui Andrés Hernández El Trapito El Trapito De Hanoi Y Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-R Revolution Que se mandó a cambiar A Hanoi Pinche putito A Radicelli Díaz Muñoz Que creo que ahora Ya no es el líder de Hanoi Rodolfo Pase Adrián Gutiérrez Que hizo todo lo que Me borraste De los friend De todo el link Es que tenía que ahorrar A la gente inactiva Marcelo Eduardo Bastián Rosales Que me dice Ya me conoce Así que espero estar aquí Si estás aquí A todos le mandan saludos ¿Por qué piensas Que voy a mentir? A todos les dije Que voy a mandar saludos A Misael Castillo También quiere que le mande saludos Le mando saludos y también a la gente que comentó Mondragón Antonio Alfonso, le dice Nel Todos los amigos que vienen dicen No, no te va a saludar A Meni de la Torre y al comentario que le pusieron No más pero aquí es un Nel Dice Antonio Berra, aquí es un por dos Un por dos también le mando saludos a él A Eduardo Satea Sánchez, a Jorge Luis Ramos Bracamote, a José A Beiguel Arcos, le mando un saludo No comentó nada de los arpíos Uriel Ruiz, Rafael Nicolás Iván Silva Villegas, Jonathan Chivas, Christopher Giller Lepe Alejandro Cripto, Luis Carpanchay A Sergio Enrique Soruta Curiel, a Rick Limay A Joseph Andrew Thomas Benjamín, Marcelo Pulamen, que Daniel Esteban, Andrés Villanueva A Víctor Alvarado, a Zay Marroquín, a Eric López, Greymar A Miss L López, a José Herrera Viva el link Ritual Beast Sí, chicos, hashtag Viva el link Ritual Beast Perdón, ya no puedo modular a nada en este instante Matías R. Acosta Jim Tia NC, Nacho Marinsulchi, Angel Gore, Gerardo Antonio Calderó Podeda, Jorge Ricardo González Tobar Que también tiene una respuesta, le dice en él, no más probable A Sebastián Garrido le dice hola Mamón A Selvin Hernández, a Díaz Dominicano, a Axel Macrat, a Patricio XD A Adam Palma, a Tomás A Tomás Sebastián, a Matías Pérez, a Jesús Ordeña R, a Arancancancola, a Enzo Arzola, a Gonzalo Ceballo, a Daniel, a Mauricio Daniel Grijalva Pomarino También un saludo a Luis Lodoño, Luis Lodoño, que es del Team Azkaban, del Colombia Saludos al Team Azkaban, chicos Como le mando muchos saludos A José Portillo, a Matías Muñoz González, a Pablo de Figura Trujillo, Harry Uribe, a Juan Pablo Pérez, a Rubén, a Robles, Noa, eh, Noe Bartolo Elorza Elorza, perdón, ahí Franco Hernández, Fabián Lenke, eh, Huáscar Herbas Cordero, a Beto del Valle, a Marco López, Beto Gaete Le mando saludos también a Vinca Marchand Saludos ahí a Vinca Marchand Eh, Alexander Rivera también le mando saludos a lo que es, eh, 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 Pablo, a Pablo Dos Santos La fiesta, fiesta Dark Cross, y que liberen a la Atlántida de la Unza 3 No sé, ahí, ojalá, tal vez, quién sabe A Bastián Cortés, a Matt D.F., a Manuel Velásquez Prepare yourself, tío Dark Cross Sí, ya me estoy quedando sin, sin voz Solo también a Leo Tello A Hiroto Kira Mándole un saludo al Team Soul Knights Hashtag Team Soul Knights Eh, hola, quiero un super saludo De Hannibal Mendoza Le mando saludos también a Hannibal Mendoza Aún quedan saludos, dice Eh, Joel Norman, dice, salúdame Los saludo Martín Sánchez Víctor Emanuel Peña Rojas Fabricio Pava Mag D.F. Eso es el tramposo Eh, Cris Eh, a Cris A Parza A Cristian Felipe Martínez A Guzo Núñez Esteban Méndez Muñoz A Luis Lemus A Fernando Mosqueda Junior A Saúl Torres Vicente Estrella Montiel Álvaro Muñoz Obviamente le voy a mandar un saludo al Alvarito Muchos saludos A Gabriel Claro Aquí es donde se piden los saludos Pero dice Y le responden con A Rubén García Le responde con un zorrito Ahí como que pueden ver Ahí oculto en las miembros Sebastián Loaiza Alonso Fermar A Juanco Jordán A Michael Rocha A Cristian Carvajal A lo que es Daniel Alejandro Cambera Bielman A Vicente Mazuel A Diego Hernández A Francisco Alcaino González A Michael Guerrero A Michael Guerrero Que me etiquetó con mi Facebook A Conti Joss A Brandon Shaddai A Carlos José A Costa Pacheco A Tegi Quiroga Eh... Resendi A Javier Vergara Javier Vergara A Jesu Antonio Parado Que también me etiquetó con mi Facebook Maldito Y a Luis Gómez Son todos los saludos Que me salen Y muy bien chicos Esto ha sido Todos los saludos Fueron muchos Fueron muchos Pero son todos los comentarios Que salen en el post Como ustedes pueden ver Están acá al lado No es mentira Fueron todos los saludos Los que eran un poquito más largos Los leí Porque obviamente había un mensaje Más allá De solo decir Hola tío Darko Salúdame Cosa así Le mandé a todos los teams Que leí A todas las comunidades Que logré alcanzar a leer Créanme que no Es muy difícil Así que eso chicos Muchas gracias Yo me voy a tomar unas vacaciones De subir videos al canal Partiendo desde el video Que se publica hoy Este es el último video Y empiezan mis vacaciones Pienso que son bastante Bastantes merecidas Por todo el contenido Que le he traído este año Sin fallar Y si fallo Siempre les digo El por qué he fallado Le mando muchos saludos A todos chicos Como ya saben Estos 260 No son todos los suscriptores Del canal Son solo una fracción Muy pequeña Pero son los que Vieron en el post Le mando muchos saludos A esos 10700 Y algo suscriptores A todos los canales Que me apoyan Como el Rincón del Duolista Exor del Duolista Duel Entertainment A los chicos de NersaG Que son los nuevos chicos Que están iniciando Que van con todos chicos A Visio Games A la página como Yu-Gi-Oh Players Estoy pasando canales Yo lo sé Me estoy pasando canales Yo lo sé A la comunidad de NetDecker También le mando saludos A mucha gente Espérenme Unas 2-3 semanas chicos Voy a tomarme unas vacaciones Para aprovechar Tener unas vacaciones Es muy normal Que los canales Se tomen vacaciones Yo creo Así que eso También en el canal de Vipers Voy a subir el último video Que es una exhibición Gladiator Beast Y también voy a tomar Unas vacaciones Así que eso es todo chicos Recuerden comentar y suscribirse Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por esta Navidad Una feliz Navidad Y ojalá hayan tenido Y ojalá tengan una gran Fiesta de Año Nuevo Y un feliz 2018 Y ustedes saben chicos Que ustedes hacen a los canales Sin ustedes No seríamos nada Si preguntan que no le mande saludo A Exo de Manifiestate Retrosona el video Ya lo hice Y eso ha sido todo Así que adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!